Vamos a ver, matemáticas 2, 2013, junio, ejercicio 4, acción B Considera los puntos P, 2, 3, 1, Q, 0, 1, 1 Vale, ya lo he considerado Diseño la ecuación del plano pi Respecto del cual P y Q son simétricos Esto es muy fácil, muy fácil Pero hay que pensar primero Yo para pensar, lo primero que haría es un dibujo Yo tengo dos puntos ¿Vale? El plano simétrico a los dos, ¿por dónde pasa? Por la mitad, ¿no? Yo no Vamos a dibujarlo Sería un plano que pasaría por la mitad, sería una cosa así A ver, a ver cómo va a salir el dibujo ¿Lo ves? Está doblado así Entonces este plano es muy fácil de sacar Porque sabemos que pasa por este punto Por el punto medio Y sabemos que el vector normal al plano Es esta recta El vector recto de esta recta que une los dos puntos Y el punto medio es por donde pasa Eso es lo difícil Una vez hecho eso ya Punto medio Era La suma de los componentes X partió 2 La suma de los componentes Y partió 2 Y la suma de los componentes Z partió 2 O sea que me sería 1, 2, 1 Pasa por ese punto Y el vector normal es PQ Que sería 0-2, menos 2 1-3, menos 2 1-1, 0 Que si te gusta hacer Q-P Que es lo mismo Y te sale 2, 2, 0 Y si quieres ponerlo más fácil todavía Lo puedes simplificar y poner 1, 1, 0 Que no está prohibido ¿Vale? Y ahora pongo ¿Cómo era? El vector director 1 por X Menos el punto Más Vector director 1 por Y Menos el punto Más Z por Z Menos el punto Entonces sería X-1 Más Y-2 X más Y-3 Igual a 0 ¿Sí? Y ¿Sí? Sí Más Y-2